Algo Angli Bastardo listo de nuevo Presenta Lenza Ahí va un batazo alto Por el desfile a lo profundo Hacia atrás del desfile La bola se va elevando Y la bola Se Llegó La bola cerca Oportuno Y tremendo Home run de Angli Delante de él Viene felizmente anotando Y esperándolo El señor José Reyes Así es que Angli Se aparece con un cuadrangular En el momento En que hacía una gran falta Para desajustar Un poquito ese marcador Tan cerrado de 3 a 2 Están ¡Gracias!